Hoy se cumplen 7 días de la desaparición de Candela Rodríguez, la niña de 11 años que desapareció a pocos metros de su casa en la localidad bonaerense de Urlingam. Novedades es que siguen buscando a Candela, otro día más buscando a Candela. ¿Se supe algo del video? Que aparentemente podría llegar a ver. Hay de todo, hay un montón de informaciones que no son correctas. Buscamos a Candela, no mezclemos las cosas porque acá no hay nada, o sea, busco a Candela, busco, me robaron mi hija, la estoy buscando. Nada más que eso. Seguramente le han preguntado muchas veces esto. Bueno, ¿qué piensa? ¿Dónde está su hija? ¿Qué piensa usted? Que me la robaron, que está secuestrada, que la tienen secuestrada en algún lado. Estoy segura porque si no, mi hija estaría acá. Bueno, ¿qué les dice a quienes la tienen entonces secuestrada? Que ya está, chicos, ya está, ya está, ya no pueden hacer más nada. Devuélvanmela. En todo momento estamos comunicados con Pachi, con toda la gente que está trabajando para la búsqueda de mi hijo, y con toda la gente buena, y me llega toda la buena onda que me tiran, me llega. Me llegan todas las oraciones, todas las cosas que ustedes me mandan de buena onda, me llega. Lo malo no me va a llegar nunca porque no van a poder conmigo. No van a poder conmigo porque yo me voy a encontrar con mi hija. Yo me voy a encontrar con mi hija, estoy segura. Falta poco, poquito, poquito para que yo me encuentre con mi hija. Está intacta su esperanza a siete días. Obviamente, obviamente. Y va a estar, hasta que, va a seguir siempre mi esperanza. La esperanza no la voy a perder. La esperanza no la voy a perder.